¡Uno! ¡Dos! ¡Van dos! ¡Van dos! ¡Van dos, venga! ¡Esta es la educación! ¡No te quites, Juan Carlos! ¡Eso es vaqueroso! ¡Tres! ¡Van tres! ¡Ese vale por siete! ¡Venga, venga el cuarto! ¡Venga el cuarto! ¡El cuarto, el cuarto! ¡Eso es vaqueroso! ¡Tres! ¡Van dos! ¡Van dos! ¡Van dos, venga! ¡Esta es la educación! ¡No! ¡No te quites, Juan Carlos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Van dos! ¡Van dos! ¡Van dos! ¡Uno! ¡Ahhh!